Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Roblox Y vamos a jugar Broken Bones Me voy a tirar Me rompí todos los huesos 94 huesos hasta ahora A ver Que me dé la cabeza Me rompí todos los huesos A ver Puedo tratar de romper más ¿Cómo es así? A ver Como que si me caigo de acá O de acá A ver Uhhh Moción cerebral Si ha hemorragiado Tiene el cerebro dañado Me maté No sabía Voy a intentar eso Para que me dé mucha plata A ver Se eligmatizó Se eligmatizó Se eligmatizó Solo sé que me remorí Ufua Cuánta plata me dio Sirve un montón eso Esta es la altura máxima Llegué a 704 metros A ver Lo que pasa Se me caigo ¿Qué pasa si me caigo? Uh Encima Uh Me dio Hemorragia Tardo 1 Tardo 1 Fue lo máximo de metros Que llegué 435 A ver Cómo me rompo Los huesos 41 huesos 41 huesos Me rompí 45 Nada más Cuánto plata Me dio mucha A 850 Listo Listo A ver F Me caigo Me caigo Pará Hace un montón Que no me toca esto Me rompí 64 huesos Uh Bueno gente de YouTube Si quieren la segunda parte Hay que llegar A los 15 suscriptores Y hago la segunda parte Chau 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 ¡Gracias!